Muy buenas tardes, nos encontramos acá con el entrenador Jaime Duarte para hacerle una entrevista sobre la tragedia que sufrió el club Alianza Lima en 1987. Bueno, la primera pregunta para hacerle a usted es, ¿por qué se le dominó a esa generación como los potrillos? A ver, tragedia, es lo que tú has investigado, que se decía. Yo creo que para mí me parece que es un accidente, pero que trasciende porque es un equipo de fútbol, donde unos chicos que estaban en posibilidad de campeonar, bueno, trasciende por eso, como noticia. A ver, los potrillos vienen de un tema, de una chapa que le colocaron a Escobar. Lucho Escobar es un chico que lo conozco yo de menores, de Alianza, de los 12 años, y normalmente un jugador profesional tiene que jugar con tobilleras, perdón, con vendas. Pero él, como no estaba acostumbrado, es un chico de la calle, a veces hasta jugaba sin zapatos, se sentía incómodo. Entonces, cuando lo hicieron debutar, que debutó conmigo en el año 85, 1985, debutó Luis Escobar Aburto, le dijeron, ¿cómo lo vas a jugar con vendas? La venda te sirve para que no te, es como si fuera el tobillo, estos son los dedos de los pies y este es el tobillo. Y si estás sin vendas, juegas así, o sea, te puedes, entonces, con una venda te sirve, es como para los caballos. No he visto que están vendados, ¿por qué? Porque hacen un esfuerzo para que si pisan mal, eso lo sostiene. Yo siento que nadie, ni la televisión, ni los programas, nadie ha dicho esto. Te lo digo porque lo conozco. Nosotros teníamos un utilero que le decíamos lobito. Entonces, como ya al entrenador le había llamado la atención, pero me molesta, me molesta. Es así, a mí también era así. Entonces, en esa época también te podías poner tobilleras, pero las tobilleras normalmente se ponen antes que las medias. Pero él no aguantaba. Y se la colocó alto, no le dio una idea. Entonces, si no te puede, si te molesta, póntelo encima de la media. Allá, así no me molesta. Entonces, a la hora que sale, como era moreno, un negrito todavía flaquito y la forma como corría, parecían los potros, ¿no? O sea, no te cuentan los caballos de paz, los caballos de carrera, cómo corren. Entonces, por eso que le ponen el potrillo, el potrillo escobar. Eso se lo colocan en la radio, como colocan las chapas, ¿no? Las clasicas chapas, ¿no? Entonces, al fallecer el equipo que habían algunos jóvenes, no todos eran jóvenes, le dijeron los potrillos. O sea, por eso que dijeron que los potrillos. Bueno, la segunda pregunta vendría a ser, ¿cuál fue su mejor anécdota que tuvo con esta generación que falleció? Una anécdota. Primero que ellos, yo ya tenía 30 años, ellos tenían 18. Hay algunos que también presentan una partida, pero los han firmado después de cuatro años, ¿ah? O sea, que no es la edad, pero está registrado. Ok. Eso creo que está de más haberlo dicho. Anécdotas. Yo creo que, no es anécdota, creo que lo que más repercute acá es que todos debutaron conmigo. Casanova no era un potrillo, Casanova era mayor que ellos. Son diferentes categorías. La categoría de Daniel Reyes, era Pacho Gustamante, Escobar, Cabero y otro más. Después había otra generación donde estaba Braulio Tejada, que era un año menor que ellos. Entonces, todos ellos debutaron cuando yo era el capitán del equipo. Y yo también me veía reflejado en el debut. A mí me gusta mucho, me emociona mucho que un chico de menores debute, porque yo también lo fui, yo también lo hice. Entonces, recibieron todo mi apoyo, mi aliento y todo mi respaldo con todo lo que yo acarreaba como experiencia, porque yo también he tenido 16, 15 años, igual que él, o 17 como ellos. Y eso yo creo resaltarlo, no como anécdotas, sino como algo que sucedió. Algo que trasciende. Algo que trasciende. Todos debutaron conmigo. Todos debutaron conmigo cuando yo era el capitán del equipo. ¿Cree que esa fue la mejor generación que tuvo Alianza Lima? Cuando a mí me hablan de esos temas, yo discrepo mucho. Te respeto la pregunta por qué. Porque estás hablando de temas comparativos. Ustedes no han visto lo de antes, ni yo tampoco he visto lo de antes. Cada uno en su momento, cada uno en su tiempo. O sea, ¿sabe por qué dicen eso? Porque trasciende y si fallecen, se agrandan las cosas. Yo tengo mucho respeto por eso. Yo no voy a declarar algo sabiendo que podía ser controversial, ¿no? A ti te pueden haber dicho eso. O tú puedes haber leído eso. Pero cada uno en su época, pues. Hay muchos chicos que para ellos de repente son los mejores. Y ya está. Y ya está. O en la de mi época, hay otros que arrancarán. No, lo de ella. O los que yo no vi, yo no me atrevo a eso. Pero yo siento que fue un equipo que podía haber llegado a trascender más. Porque no campeonó, ¿no? Todavía no habían jugado una eliminatoria, no jugó un mundial. Entonces ya se agranda la cosa. Y no me gusta eso. No me gusta por respeto. Porque estos chicos tenían muy buenas condiciones. Pero la vida es así. Tienes que trascender como haciendo cosas. Y lamentablemente pasó esto. Una pena increíble. ¿Y usted cómo se llegó a enterar cuando no se sentía...? Bueno, yo era... Yo soy vecino, hasta ahora, de Marco Calderón, que fue mi entrenador, mi amigo. Y su señora me llamó por teléfono. Nosotros habíamos ido a jugar, a hacer repasco. Yo estaba en el Colegio San Agustín. Un equipo que fue campeón en el año 87... 86. Perdón. Y yo he viajado en ese Fokker. O sea, ese es un avión que tú alquilabas de la Fuerza Naval. Ibas al Grupo Aero Número 8 e ibas y regresabas. Nada más. Pero cuando suceden estas cosas, comienzan las leyendas urbanas. Pasó esto, pasó lo otro, pasó... Yo no voy a contestar nada de esas cosas. Tú me las estás preguntando y te agradezco porque es una falta de respeto. Estar inventando cosas. Entonces, por supuesto que nos invade, nos invade, pues, la tristeza. Imagínate, yo con Caico González Ganosa me conozco de los infantiles de la Alianza. He viajado 50 mil veces con él por Europa, por... Hemos estado en Corea, hemos estado en diferentes lugares y sé lo nervioso que era. Y Marco Calderón, que ha sido mi entrenador también de la selección. Entonces, este... Es un tema duro, duro y... Bueno, pero sucedió y son situaciones que hay que encararlas como tal, ¿no? No es fácil ponerse en los zapatos de los familiares, ni yo pretendo hacerlo, ¿no? Pero sí me invade una tristeza terrible, ¿no? Y bueno, pasando a otro contexto ya para la última pregunta, ya al año 99, 2000, Sandro Bailón. ¿Una opinión si él hubiera sido un crack o jugador referente internacional que representa al Perú? Tenía las condiciones, pero no podemos decir si... Tú no lo estás diciendo, hubiera. Tenía condiciones, él ya estaba vendido. Antes de Pizarro, él estaba vendido. Él era para el Bremen, no era Pizarro. Este... Pero sucedió eso. Es un accidente, como fue el del Fokker también. Trascendió con lo poco que hizo, como símbolo. Pero él todavía no había campeonado, él no había... No había... Es decir, el fútbol es lo que dejas. Y lamentablemente la vida hace que no lo puede hacer. Cuando me hace la pregunta, hubiera, ya es un tema que yo digo, no puedo estar hablando de algo que no sucedió. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna recomendación que le quiera dar a los jóvenes periodistas o jóvenes futbolistas que usted... Ustedes... Mira, yo soy una persona mayor, yo podría ser su abuelo, pero yo siempre manifiesto esto. A los aficionados, a todos, ¿no? La opinión es libre, pero la información es sagrada. Para opinar, tiene que estar informado. Y muchas veces uno lee cosas, y bueno, yo siento que es mi deber. No me haría problemas, ¿no? ¿Qué me haría deber? Porque yo he vivido eso. A mí nadie me lo ha contado. Ni lo he leído. No soy el dueño de la verdad. Solamente les pongo a ustedes mi concepto y ustedes saquen la mejor conclusión. Un abrazo para todos.